ahora ya no nos toca hacer sacrificios pero si te toca entregar tu corazón completamente a Yahweh en todo hermano en todo hermana por favor y rápido porque la tribulación ya viene tu alabanza, tu exaltación tiene que ser con todo el corazón atención, mucha atención lo que voy a decir a nivel mundial a nivel mundial por lo que yo ministré ayer y lo que yo ministré ahora de la palabra del eterno, a nivel mundial los que deberían avisar todo lo que ya viene y no lo están haciendo son perros mudos oíste bien me dio mucha tristeza que el miércoles que nosotros venimos aquí alabado es el eterno no me dio tristeza porque venimos aquí no y ministramos la palabra ya cuando iba yo de regreso pasé por varias congregaciones cristianas y todas celebrando el año nuevo al dios Janos y con su arbolito de navidad y digo padre padre saca los de ahí por tu gran rahmin saca los de ahí estaban sentaditos escuchando al perro mudo tú vas a decir ¿por qué habla tan fuerte hermano? léelo en tu biblia mira ahí mismo en Isaías 56 si lo tienes todavía verso 10 sus atalayas si lo tienes hermano sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar somnodilientos echados aman el dormir tremendo ¿verdad? no dije nada fuera de la Torah son perros mudos en lugar de estarle avisando al pueblo arrepiéntete que ya viene la gran tribulación va a salir al anti-mashiach y tú tienes que estar protegido con la sangre bendita de Yahshua HaMashiach y tienes que tener los dones del Ruach HaKodesh y tienes que tener la protección de santos y benditos ángeles les dan sus conciertos mariacheros y les ponen su arbolito de navidad y sus aguinalditos del diablo ¿me entiendes? da celo porque las cosas se van a poner peor bendito sea Yahshua HaMashiach siempre por tu vida que estás siendo obediente esto es para los obedientes y si no has sido obediente arrepiéntete porque Yahshua HaMashiach viene pronto ahora con esto termino ¿qué les interesa a esos perros mudos? ¿qué les interesa? ¿tú crees que les interesan las almas? no les interesan las almas les interesan los diezmos pero no les tocan les interesa el dinero vamos a verlo aquí en el 11 el verso 11 tienes Isaías 56 verso 11 abren una congregación para hacer dinero las congregaciones no se abren para hacer dinero mi amado se abren para salvar almas y el que las salva es Yahshua 11 dice y esos perros otra vez mira que fuerte habla Yahweh comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado dice el 12 venid dicen tomemos vino mira me consta eso me consta embriaguémonos de sidra me consta de cristianos que se embriagan con sidra en navidad me consta en navidad y en año nuevo y será el día de mañana como este o mucho más excelente así dicen hermano dice para que te preocupas vive la vida vamos a embriagarnos un rato cristianos no te estoy mintiendo no tengo por qué mentir además que ganaría con mentirte vamos a celebrar mañana será otro día y mejor que este no hermano no es normal lo que está pasando en el planeta y bendito sea Yahshua jamás ya por tu vida ahora esto es una exhortación para los que no han sido obedientes arrepiéntete si me están escuchando este grupo de ese otro grupo de ese otro grupo los que no se han arrepentido por favor mira yo te lo pido por favor el eterno te lo exige que te arrepientas y te apartes de tus pecados que limpies tu vista que limpies tus ojos tus manos que tus pies que no toques nada que no sea tuyo que seas un santo que tires toda la basura de pornografía y porquerías del diablo que tienes en tu casa pero pronto porque pronto será tarde pero para los obedientes doy gracias a Yahshua a Hamashiach por haberte conocido porque yo le pedí al eterno preséntame padre con almas que tengan lluvia tardía que se unan a la visión que tú me has dado para que juntos trabajemos y alcancemos muchas almas para tu gloria para tu gloria para tu gloria y ya que